Con la participación de más de 60 niños se efectuó este domingo sobre la Avenida Bolívar la primer carrera infantil de ciclismo 2019 organizada por la Alcaldía de Managua y la Federación Nicaragüense de Ciclismo. ¿Te gusta esto del ciclismo? Sí. ¿No te da miedo de concursar con otros niños que también pueden ser muy buenos como vos? Algunas veces, pero siempre hay que seguir. ¿Qué te anima a seguir? ¿Qué te anima? ¿Por qué te gusta esto? Porque la gente ahí me está apoyando. Esa es la segunda vez porque ya había competido. ¿Ajá? ¿En dónde? En la carretera que va para Belo Horizonte, la nueva. La convocatoria fue libre donde se inscribieron los niños en las categorías establecidas por grupos de edades. Cabe mencionar que fue muy notorio el apoyo que brindaron los padres a sus niños para animarlos a participar. Les ayuda a evitar malos pensamientos, a andar en malos caminos, malos pasos y les ayuda sobre todo a una mente sana, una vida sana. A esta actividad se sumaron aproximadamente 30 patinadores para demostrar sus destrezas en este espacio de recreación y promoción del deporte. La familia pedía que hiciéramos un circuito deportivo, una mañana deportiva, una mañana sin tráfico, le hemos llamado, donde las familias pueden acudir a este evento que fue creado para el disfrute de la familia. Así es que están participando niños desde los dos años a los 15 años. Está previsto que al menos una vez cada mes y medio se organice este tipo de evento para seguir promoviendo el ciclismo en Nicaragua. Celia Méndez Romero, TV Noticias.